La Tierra Elegida Con este programa, la Argentina le ofrece el homenaje de su reconocimiento a Sefarad, el tiempo y la memoria. La Tierra Elegida La Tierra Elegida Por una casa chica, viví una hijica, de años era chica, le declarí el amor. De años era chica, le declarí el amor. El fundamento de la porte Sefaradía a nuestra Tierra podemos encontrarlo en la esencia y el corazón de su cultura y de su fe. Sus obras son más ubicables en el tiempo que en el espacio. Y aunque parezca contradictorio, por la inmensa riqueza de su bagaje cultural y de su complejidad histórica, apuntan más al futuro que al pasado. Conservar la tradición, las costumbres y los ritos, sí. Pero para consolidar la comunidad de modo tal que permita a las nuevas generaciones profundizar el contenido de esa tradición. Para un pueblo forzado a huir desde siempre, para un pueblo cuyo tiempo histórico es una sucesión de pérdidas de su espacio, el lugar de residencia constituye un factor esencial. Los Sefaradíes expulsados de España en 1492 se dispersan por la cuenca del Mediterráneo y se instalan donde pueden. De esa enorme extensión, algunos puntos nos interesan particularmente. Marruecos, los Balcanes, Turquía, la isla de Rodas y Siria. Porque casi cuatro siglos después, los Sefaradíes que de allí parten, llegan a la Argentina y se instalan agrupándose en distintos barrios de Buenos Aires. Y desde entonces, allí viven, allí trabajan, allí se reúnen. La colectividad Sefaradí tiene actualmente en la Argentina entre 80 y 100 mil almas. Y constituye una de las comunidades más importantes de la diáspora. Los primeros en llegar son los Sefaradíes de Marruecos. Sus ciudades de origen, Tánger, Tetuán, Túnez. Sus barrios aquí, Constitución y Santelmo. Yo llegué al país en el año 1913. En esa fecha tenía 17 años. Viajé con un vapor, no sé de qué bandera sería, si fuera italiana o francesa, de nombre Salta. Aquí me encontré, vine indudablemente, me encontré solo. Salvo que tenía el pastor, que tenía un hermano mayor mío. Venía depositando la confianza en él, que podíamos hacer un algo con él juntos, cualquier cosa, ¿no? Pero, desgraciadamente, el destino no lo había querido así. Este hermano mío falleció al año y medio que yo llegué. Y entonces yo me las vi un poquito negras, como comúnmente se dice, ¿no? Estuve en un escritorio de una oficina alemana, me comprende. Ahí conocí varios elementos que me han querido mucho. Pero, en Terín, para familiarizarme con el idioma y todo esto, concurrí a la escuela nocturna. En fin, ahí adquirí ciertos conocimientos. Y por fin llegó el momento que me ofrecieron estar en una casa, en un comercio de confecciones. Vi que había perspectiva de prosperidad y me quedé ahí. Tan es así que entré en el año 18 a ese negocio y salí en el año 60. Ahí conocí al doctor Mario Videla, que fue juez de crimen de San Juan. Conocí también al señor, que fue gobernador de Chubut, Rafael Rubín Escalante. Y entonces dije yo, tengo deseo de ser ciudadano argentino. Porque ya mis posibilidades de regresar a Europa eran difíciles, ¿no? No era posible, sobre todo en aquel momento que había la guerra. Ustedes recordarán, la guerra del 14. 14. Entonces, dije, ¿cómo no? Ellos mismos se ofrecieron para brindarme y dieron los firmes y intervinieron para que yo fuera ciudadano argentino. Y ahí sigo. Después arriba el grupo de los Balcanes, Turquía y Rodas. Los que llegan de Estambul se agrupan en flores y en once. Los que vienen de la isla de Rodas se instalan preferentemente en colegiales. Los que han partido de Esmirna se radican en su mayoría en Villa Crespo. La lengua de todos ellos, el ladino o yudesmo. El llamarlos genéricamente turcos, tiene su origen en los datos de sus pasaportes. Ya que gran parte de ellos proviene de los ex dominios del Imperio Otomano. Aquellos ilusionados inmigrantes, que en un principio viera la ciudad ofreciendo su mercadería, sueñan con progresar. Pero también, y mucho, con que sus hijos lleguen a la universidad. Tanto es así, que al graduarse en la Universidad de Buenos Aires el primer abogado sefaradí, el acontecimiento se festeja públicamente y toda la comunidad asiste al banquete. La emoción de esos padres debía ser compartida. Para completar el panorama, resta nombrar a los sefaradíes sirios, alepinos y damasquinos, que constituyen la comunidad más numerosa. Su lengua, el árabe. Los que llegan de Damasco, eligen los barrios de Flores, Barracas y Belgrano. Los de Alepo, Once, Flores y Ciudadela. Este mosaico porteño, que a su vez refleja el multifacético origen de los sefaradíes, ofrece una heterogeneidad que a primera vista produce un espejismo de dispersión. Pero su ascendencia no solamente se remonta a España, sino que se nutre directamente con sus ondas raíces de Judea y Babilonia. Esta aseveración de Nisim el Necabé, autor de profundos estudios acerca de esta colectividad radicada en la Argentina, ayuda a comprender la coherencia de los grupos tan disímiles que la componen. Las características más notables de la comunidad sefaradí son, en primer término, el carácter tradicional de la misma comunidad, el estilo de vida familiar, el estilo de vida de observancia de los preceptos religiosos y además el estilo de vida en comunidad. Provienen de países diferentes, pero casi todos ubicados en la cuenca del Mediterráneo. Los unifica el común estilo de oraciones religiosas y el folclore sefaradí. En la comunidad sefaradí no hay manifestaciones artísticas porque por nuestra observancia religiosa no se puede reproducir la figura humana. Entonces eso no da margen al desarrollo de la escultura, pintura, e inclusive la arquitectura no se ha desarrollado porque el templo en realidad no es un lugar importante. La importancia son las personas que están en el templo. Por ese motivo los estilos arquitectónicos de los distintos templos son generalmente del lugar en que han estado. Dentro de seis años, en el mes de julio, cuando estos niños sean adolescentes, se habrán cumplido 500 años de la expulsión de los sefaradíes de España. Allí van, unos muriendo, otros naciendo, otros enfermando. Y los rabinos los alientan. Pero para siempre llevan al mundo de los sefaradíes de España. En el mundo su herencia sefaradí. El pasado, la cultura y la memoria al servicio del futuro. Y se habrán cumplido 500 años de la llegada de los españoles a esta tierra de América. Quizá por designio del Señor para que fuera su otra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya se ha señalado, los sefaradíes, tan heterogéneos en la nacionalidad de sus individuos, tan diversificados en lenguas y con las modificaciones inherentes al lugar de la diáspora que la suerte les señalara, están profundamente unidos en el aspecto religioso. Esta raíz común, cuya sabia se nutre de lo divino, sólo admite una respetuosa homologación en el plano humano a una figura cuya estatura de espíritu y sabiduría eleva a la humanidad toda, judía y no judía. Maimónides. Maimónides, filósofo, médico, sabio, tratadista en derecho judaico, ética, teología, lógica, botánica, matemáticas, astronomía. Nace en Córdoba, España, en 1135, y es sefaradí. El año pasado, al cumplirse 850 años de su nacimiento, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le rinde homenaje, poniéndole su nombre a una plaza de la capital de esta otra tierra. De esta otra tierra donde viven más de 80.000 sefaradíes como él. A los 16 años, todavía en España, escribe su primera obra, Explicación del vocabulario de lógica. En ella se vislumbra su inclinación a Aristóteles e introduce método y rigor en la expresión de las ideas. Esta misma actitud lo llevará después a concluir, a los 33 años, el comentario de la Mishná, interpretación de algunos aspectos de la ley oral judía, escrita en árabe, para facilitar su acceso al pueblo. Esta primera gran síntesis del espíritu judaico y la sistematización occidental fue llamada por su autor el Libro de la Luz. Y allí están incluidos los 13 principios de la fe, a los que más tarde se les daría forma poética y musical, quedando incorporados a la liturgia. El espíritu judaico de la Luz. El espíritu judaico de la Luz. El espíritu judaico de la Luz. ¡Suscríbete al canal! 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 de haber convivido con distintas culturas, culturas musulmanas, cristianas, lo que les permitió un gran grado de adaptabilidad. Y así se dispersaron por los distintos países de la cuenca del Mediterráneo y llevaron una rica herencia cultural, que también, por supuesto, la trajeron a la Argentina, cada uno con distintas facetas o elementos especiales, pero tienen un tronco cultural común. El aspecto religioso es específico a Sefaradí, diferente al de los Ashkenazim. Y en las comidas tienen algún aspecto oriental, de manera tal que tienen muchas cosas en común y las nuevas generaciones a su vez se van integrando más. Mi integración, yo le voy a decir, fue muy fácil porque nació acá mi primer hijo y uno cuando tiene un vástago en un país parece que se identifica inmediatamente. Yo no tuve problemas mucho con el idioma tampoco, porque yo hablaba ladino. Entonces tuve que perfeccionarme un poco. Y no solamente nosotros, yo quiero decirles precisamente a los argentinos que toda la gente que viene de afuera y migra acá quiere al país de una forma poco imaginable. Los Sefaradíes, en su gran mayoría, viven en la capital federal y el Gran Buenos Aires, pero alrededor del 15% de ellos se encuentran en el interior del país. La concentración mayor corresponde a la ciudad de Córdoba y Nisímen Lecabé nos da en su libro, Los hijos de Iberofranconia, una semblanza de los principios de esa comunidad. El pequeño grupo comunal Sefaradí inicial se formó en torno de Don León Rubín, que llegó a la ciudad por 1904, año que podría ser considerado como la iniciación de la vida comunal Sefaradí. Como en aquel entonces no tenían sinagoga, en las altas fiestas de Yamín Noraím, se reunían principalmente en la casa de los hermanos Arujo, en Tablada 77, o en la casa del señor Rubín. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán ha publicado un volumen sobre la inmigración en la Argentina, en cuyo artículo La cultura sefaradita de Tucumán, sus autoras, Aida Frías de Zabaleta y Dora Belomo, dicen. Consideraremos ahora a la colectividad Sefaradí en los aspectos que la convierten en un especial e importantísimo patrimonio cultural de Tucumán, pues ella alimenta con fuerza espiritual un fuego que, por imperio del tiempo y otros intereses de las nuevas generaciones, está apagándose. Esa fuerza espiritual es el amor por España con el que los argentinos nos identificamos. Esta última referencia nos invita a reproducir el párrafo completo del cual está extraída. Vayan estas palabras de don Miguel de Unamuno a modo de homenaje y agradecimiento a los hombres y mujeres de Sefarad. Y para nosotros, qué ecos de pasados días, qué antiguas frescuras, qué remembranzas de mocedad nos trae esa habla española de tan dulces cadencias de los judíos españoles de Oriente. Salta es la cuarta comunidad después de Córdoba, Rosario y Tucumán. Mi padre, Simón Seitune, era oriundo de Sidón. Sidón está en el Líbano. Y mi madre era originaria de la ciudad de Zafed, que es hoy Israel. Zidón es una ciudad portuaria y Zafed es una vieja ciudad de una larga trayectoria judía cabalística. Después que se casaron, vinieron a Argentina. Y, tras un breve periodo en Buenos Aires, hasta que normalizaron toda su documentación, se dirigieron al norte en busca de nuevos horizontes y anclaron en Salta. Había un núcleo de unas 50 familias, más o menos, cuando yo era un chico de unos 8 años. La comunidad ya estaba constituida. Mi padre fue uno de los fundadores de esa comunidad. Como mi padre también, fue el fundador de la escuela hebrea que funciona en Salta desde el año 30, más o menos. La mesa del Shabbat de mi casa es inolvidable para mí, porque siempre en nuestras mesas había invitados y muchas veces no eran judíos los invitados. Las otras festividades eran motivo de mucha alegría. Recuerdo que en el patio de mi casa, una casona muy grande, como las que hay en Salta, se construía año a año una cabaña. La festividad judía de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, implica vivir durante 8 días debajo de un techo, ya sea de paja o de palmeras, para recordar cómo la vida es algo muy efímera y que no hay que aferrarse a los valores materiales, sino que hay que vivir siempre con el sentido de la espiritualidad. Durante 8 días, la comunidad judía venía a nuestra casa a celebrar esa festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas. También en La Plata, Formosa, La Rioja, Misiones, Paraná y San Luis, los sefaradíes están presentes en esta amplia, hermosa, otra tierra que con nuestros padres y abuelos contribuyen a engrandecer. de la Si bien se cree comúnmente que el folclore sefaradí y se limita al romancero, originario de España, en realidad existen en él múltiples aspectos. Las cánticas, los proverbios, máximas y refranes, y los cuentos. El cuento es uno de los elementos constitutivos del folclore sefaradí. Hay una primera etapa, que es la etapa bíblica, de los relatos bíblicos que cuentan los abuelos, que justamente es una manera de hacer llegar valores éticos, religiosos, y las personas que escuchábamos los cuentos nos identificábamos con esos personajes. O sea, siempre había un héroe que salvaba al pueblo, que mantenía la cohesión de la comunidad, o sea, ya sea el rey David, ya sea Moisés, abriendo las aguas para que pase su pueblo, o alguna reina que se sacrificaba también, y todas esas cosas hacen que se vayan transmitiendo toda esa cultura sefaradina. Después hay una segunda etapa, que es la etapa de los motivos españoles, más que nada, de Andalucía, Castilla, que se relaciona más con todo lo mágico, con todo lo maravilloso. Después hay una etapa que es pos-exílica, después de la expulsión de 1492, que ahí ya se toma motivo y está influido, y a su vez los sefaradíes influenciaron a los países del norte de África. El cuento se vuelve más pícaro, el cuento adquiere doble sentido, y encontramos personajes, como por ejemplo el personaje de Yojá, Yojá, que siempre queda mal parado, es un poco tonto, un poco despistado, o sea, siempre hay un burlador y un burlado. ¿En qué ocasiones cuentan ustedes estos cuentos, Clara? Estos cuentos se cuentan cuando la gente se reúne, que generalmente son en fiestas, o cuando se termina el sábado, la familia se reúne, vienen los vecinos, se reúnen, y el mayor de la casa, generalmente, es el que cuenta. ¿Participan los jóvenes también de estas reuniones o no les divierten? No solamente los jóvenes, hasta los más chiquitos, y cómo prestan atención. ¿Por qué no me cuenta alguno de estos cuentos? Bueno, están los cuentos que son concellas, entre ellos está este de la mujer que le pide al marido 200 ducados para mercar cosas para la casa, y el marido le dice, no tengo 200, solamente tengo 100, tómalos. Y bueno, si no hay más remedio, dice ella, na, tómalos, dice el marido. Entonces él dice para sus adentros, a las mujeres siempre hay que darles la mitad de lo que piden. Y ella, a su vez, dice, a los hombres siempre hay que pedirles el doble. ¿Se acuerda otro? Sí, está el picaresco, o sea, el del tonto clásico Yoha, que lleva a la mujer al médico porque no está bien. Entonces el médico le pone el termómetro en la boca y le dice a la mujer que cierre por cinco minutos la boca. A lo cual Yoha queda maravillado. El silencio de la mujer, no tiene nombre. Entonces le ofrece al médico, ¿Cuánto quiere usted por ese maravilloso aparato que tiene que hace que mi mujer no abra la boca? El romancero, las cánticas, los proverbios máximas y refranes, los cuentos y la cocina. En el libro La cocina judeo-española, de Mary Bade, el autor del prefacio, Antonio Álvarez Solís, hace interesantes observaciones respecto de la cocina sefaradí como expresión autóctona. Afirma que, la cocina, como gran expresión de lo vivo, es fundamentalmente un vasto sistema de recuerdos. En la cocina se resume no sólo el paisaje originario de una comunidad concreta, sino su forma de ingerir y metabolizar ese paisaje. Estamos ante una comida de origen español que se apoya en la vertiente mediterránea. Pero los españoles no hacíamos aquella cocina sofisticada que hacían los judíos en nuestro país. Los judíos dieron al tomate un sentido cultural profundo, o a la sardina, o al arroz. En cuanto a la Argentina, contamos con el valioso testimonio de la profesora María Silverman, nieta de Sefaradíes, quien recuerda su infancia en Tucumán. Muchas son las cosas que se graban en el recuerdo de la niñez. De allí, rescato con nostalgia las hermosas fiestas de las paisanas Sefaradíes, las que realizaban con motivo del casamiento de alguna joven. ¡Qué preparativos! ¡Cuánto alboroto! Las bandejas llegaban de la cocina con el tradicional xarope, el dulce de naranjas amargas, o en su lugar el dulce de damascos secos. Cada invitada se servía una porción con el cubierto que le proveía la señora, y luego debía dejar en un vaso con agua puesto a tal fin. Enseguida llegaba el pan esponjado, con refrescos y el café aromatizado con agua de asar. Después de breve paréntesis, continuaba el convite con la sublime Baclavá, o en su lugar Trabadicos. Volviendo a los conceptos de Álvarez Solís, el tema de la cocina adquiere un sentido más profundo e inquietante. Sostiene que existe en la cocina la radiografía de un pueblo y el anuncio de sus futuras decisiones. Es el vínculo permanente entre lo que permanece y lo que cambia. Ninguna nación ha podido jamás cambiar sustancialmente de cocina. La cocina está arraigada en el secreto de la conciencia. La definición de comida casher es todos aquellos alimentos que son aptos, según la religión judía, para ser comidos. Incluye absolutamente toda la clase de alimentos, vegetales, por sobre todas las cosas animales, todo lo que tenga origen animal. En primer lugar, tiene que ser de una especie permitida, por ejemplo, de los animales terrestres, lo permitido son los animales que son rumiantes y tienen las pezuñas hendidas. Tenemos el ejemplo de una vaca, un buey, una oveja. Una vez que el animal es de una especie permitida, para que sea casher, se debe tener en cuenta también la forma de la matanza del animal, que es lo que se llama en hebreo yejita. La yejita es la forma más humana de matar a un animal, ya que se lo hace con un cuchillo perfectamente afilado, que no tenga ninguna mella, ningún defecto, que desgarre la carne del animal y le produzca dolor. Primero se procede a cortar de un solo corte, digamos, la tráquea, el esófago y las arterias que lleva la sangre al cerebro, lo que sumerge al animal en un... en una inconsciencia que lo hace insensible al dolor. De esa manera el animal muere de una forma inmediata y sin sufrir. Luego el yohet, que es el encargado de hacer la yejita, el matarife, revisa al animal que ha matado y ve que no estuvo, aunque no es un animal enfermo, que no tiene ninguna herida, o sea que hay un elemento también higiénico en todo lo que ayer. Y luego ya la carne está exacta para hacer comida. La comida se nos presenta bajo una óptica diferente. Modifica al hombre como unidad psicofísica. Recordemos que también el maná bíblico nutría a la vez al cuerpo y al espíritu. Pero hay en la cultura de los sefaradíes otro tipo de alimento que sólo engrandece al espíritu, como la Torá, los rollos de la Biblia. Es una hermosa historia de fe, de amor y de generosidad. Cuando los sefaradíes de Rodas y sus descendientes se enteran del descubrimiento de varios rollos de la ley del siglo XV y de su posterior conservación en el templo Shalom de la isla de Rodas, solicitan y consiguen que se les envíe el más antiguo de todos ellos. Estos rollos de la Torá, los más antiguos, según la tradición, eran provenientes de España. O sea que en el año 1492, cuando se produjo el decreto de expulsión de los judíos de España, trajeron algunos rollos de la Torá. La tradición dice que los rollos más antiguos eran provenientes de España. Quiere decir que este rollo, por lo menos, es de antes de 1492. Ahora, la isla de Rodas fue ocupada por los nazis. La comunidad judía de la isla de Rodas fue llevada al campo de concentración de Auschwitz. Y los dirigentes de la comunidad, cuando preveían que algo terrible les iba a ocurrir, solamente atinaron a poner a buen recaudo los rollos de la Torá. Y para ello, los dejaron en custodia en la mezquita turca. Fíjese qué notable, la hermandad que había entre la comunidad judía y la mezquita turca. Y ellos guardaron a buen recaudo todos los rollos de la Torá de los cuatro templos y cuando terminó la guerra los devolvieron. Su valor como antigüedad es muy grande, pero su verdadero valor lo sobrepasa en mucho, el del desprendimiento generoso. Y el del desprendimiento generoso. Y el del desprendimiento generoso. ¡Gracias por ver el video! 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 que en mi caso es Israel. A que bebiere, beberán ellas también. Tan contento que he venido, tan afligido me voy a contárselo a mi madre y a mi padre que es el rey. Venga, venga, caballero, el de la espada dorada que de tres hijas que tengo coja usted la más alada. Coja esta por hermosa, por hermosa y por clavel me ha parecido una rosa acabada de nacer. A levanta clavo, estoy clavada, levanta perejil, estoy en Madrid. A levanta hierbabuena, esto sí que es cosa buena. Piso oro, piso plata, piso las calles del rey que me han dicho en el camino. Cortefección, el de la espada dorada, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!